Hola, con un saludo para todos. En este video vamos a conocer los filtros de aires de nuestra moto. Son la pieza principal y fundamental que es la que le da la vida a nuestro motor. Bueno, según el manual, los filtros de aires se deben de cambiar cada 15.000 kilómetros o cada año. Y eso influye también en el terreno que conduzcas. Si lo haces en una zona destapada, tienes que hacerlos cada 10.000 kilómetros. De lo contrario, cada 15.000 kilómetros o cada año. Muchos no sabemos y los filtros de aire es lo que protege a nuestro motor, a nuestro pistón, a nuestro cilindro, a que no vaya a sufrir rayaduras por pequeñas moléculas de polvos que puedan ingresar hacia él. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar este filtro. Es el filtro de alto flujo. Este filtro, sus orificios tienden a ser amplios para así permitir mayor flujo de aire al ingresar a nuestro carburador y hacer la mezcla entre aire y gasolina. En lo general, estos filtros los usan muchas motos de carrera o personas que quieren modificar sus motos, sus vehículos, para que así rinda un poquito más en kilometraje. En lo personal, no lo recomendaría porque ya al hacer un filtro destapado en la intemperie, a medida que llueva, sufre y no permite que nuestra moto ensaye o nuestra moto falle. Bueno, ahora vamos a ver los filtros que vienen incluidos en nuestros vehículos de nuestras motos ya de fábrica. Estos filtros se le puede hacer una limpieza determinadamente a su filtro. Simplemente vamos a abrir los orificios indicados. Perfecto, entonces nos vamos a encontrar con nuestro filtro y nuestra malla metálica. Mantener el filtro a una temperatura para que funcione adecuadamente en nuestra moto. Lo vamos a hacer una pequeña limpieza con agua y jabón para quitarle todo el polvo y el mugre que se acumula en él. Una vez hecha la limpieza, vamos a dejarlo secar y lo vamos a atornillar debidamente como se encontraba. Los dejamos secar y cuando esté seco lo instalamos en nuestra moto y con nuestro vehículo quedará funcionando correctamente. Listo amigos, recuerden que una de las principales fallas que nuestra moto presenta cuando llueve y que no nos ensaya es porque nuestro filtro se moja, le cae agua. Entonces, a nuestro filtro está mojado, nuestro vehículo no va a ensayar. Entonces, esas son una de las causas. Bueno, entonces, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho.